En esta lección vamos a ver cómo tomar pantallazos cada vez que un test falle. Para ello vamos a necesitar implementar un listener. Un listener es aquella que nos permite escuchar, como él lo dice su nombre, cuando un determinado evento ocurra. Por ejemplo, en este caso, un evento que nos interesa es cuando el test falle. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a Util y vamos a crear una clase que se llame TestResolveLoggerExtension. Y esta clase va a implementar de la interfaz TestWatcher. Vamos a echarle un vistazo acá. Y esta interfaz tiene algunos métodos, como por ejemplo, el TestDisable, el TestSuccessful, el TestAbort, y el que nos interesa, que es este evento, que es el TestFail. Y acá nos dice, es invocado después de que un test haya fallado. Entonces, cuando un test falle, nosotros ahí tenemos que lanzar nuestro screenshot. ¿Listo? Lo venimos para acá, para nuestra clase, y vamos a implementar dos métodos que nos interesan. Entonces, en este caso, va a ser el TestSuccessful. Vamos a copiar los nombres, para que le veas que esto tiene que coincidir. Va a ser este. Y cuando el Test es fallido. ¿Listo? Le decimos PublicVoy. Y le ponemos la anotación a ArrobaOverride. Listo. Ahora bien, nosotros acá tenemos que hacer un pequeño ajuste si queremos hacer esto de tomar el pantallazo cuando el Test falle. Y es el siguiente. En nuestro, digamoslo, en nuestra clase base, nosotros acá cerramos el Driver, es decir, lo aniquilamos, lo matamos, como le quieran llamar. Es decir, que en ese estado del tiempo, en este AfterEach, nuestro Driver se elimina. ¿Qué pasa? Nuestro método, del método onFail, se llama justo después de ese método. ¿Qué pasa? Cuando se llama allá y queremos tomar un pantallazo, nuestro Driver no existe. Se ha eliminado. Por lo tanto, vamos a tener un error. Entonces, este método de quitar el Driver, lo tenemos que quitar de acá. Ya no lo vamos a llamar aquí en el AfterEach, sino que vamos a mover esto para nuestro Listener. ¿Listo? Entonces, vamos a meter aquí el Driver.quit. El Successful, si un test es exitoso, al final lo vamos a quitar, a cerrar el Driver. Y en el TestFail, vamos aquí a crear una instancia de nuestro Fotógrafo. Porque lo vamos a necesitar para que nos tome un pantallazo. ¿Listo? Entonces, le damos Private, Photographer, Photographer, Photographer. Aquí, simplemente cuando falle, al momento de fallar, tome la foto y también llamamos el método de quitar el Driver. En cualquiera de los dos casos donde caiga, si pasa o falle, igual necesitamos cerrar el Driver. Por eso implementamos tanto el Successful como el Unfair. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos uso de esta clase en nuestros test? Le vamos a ir para la clase base, BaseWebTest. Y vamos a anotarla. Vamos a ponerle esta anotación que es arroba extended with y le decimos test ResolveLoggerExtension.class. ¿Listo? Con esto ya nosotros, va a estar como pendiente de nuestro listener para aplicar a esa clase. Y cuando suceda uno de esos dos eventos, el test pase o falle, en el caso de que sea exitoso, pues finalmente cerramos el browser y en el caso de que falle, tomamos el pantallazo porque necesitamos nuestro Driver para tomar el pantallazo y una vez tomamos el pantallazo, eliminamos el Driver. ¿Listo? Ese es el orden de las cosas. Ahora bien, ¿cómo hacemos para probar eso? Podemos acá, de forma deliberada, hacer fallar un test. Entonces, voy a comentar de aquí a acá. Voy a ponerle comentar este. Y voy a comentar este. ¿Listo? Y simplemente vamos a agregar un nuevo test. Llamé fail. Puede ser, aquí le podemos dejar así, no pasa nada. Y aquí le podemos decir, la assertions.assertrue. Y le mandamos un false. Es decir que ese test de forma deliberada va a fallar sí o sí. Acá recuerden que como él viene a nuestro base web test, él va a abrir el browser y lo vamos a hacer fallar inmediatamente. Entonces, él debería tomar un pantallazo de la primera pantalla, es decir, cuando apenas abre el browser. ¿Listo? Vamos a venir a Vue. Tool Windows Terminal. Y le voy a decir, Gradle W. Clean test. Ahí vemos que nuestro test falla. Y vamos a imprimir, o vamos a ver más bien el resultado de nuestros test. ¿Listo? Entonces vamos a generar el reporte. Venimos y revisamos la ejecución. Fail acá. Y acá vemos que se toma el pantallazo al momento de que sucede el fallo. Entonces de esta manera, creando el listener, podemos escuchar eventos específicos para hacer una acción específica. Igualmente, en este caso, tomar un pantallazo al momento de fallar un error. Test case o escenario.